Hoy La Habana Vieja tiene el mejor equipo de toda la ciudad y esto lleva a un trabajo de alrededor de 10 años de trabajar en las calles. Así empezamos, trabajando en las calles y aportando poco a poco. Barrio Habana es tratar de establecer un diálogo entre esos jóvenes que juegan en la calle y lo que es el deporte oficial. Pero sobre todo para enseñarles que existe a partir del fútbol o a través del fútbol otras formas de vida. Todo lo he sacado de jugar en la calle, la picardía, jugar duro, siempre jugar fuerte a la pelota, la solidaridad con mis compañeros. Nosotros ponemos como centro lo que hacemos es el diálogo y el fútbol es quien nos permite hacer ese diálogo. Porque para estos chicos la manera de expresarse es en la cancha. Aquí empecé desde muy niño, soy de aquí, de La Habana Vieja. Y aquí fue donde me formé, donde crecí. De aquí salí yo. Le dijimos, a ver, ¿qué equipo eres tú? No, Real Madrid, Barcelona, Fútbol Club. No, mi hermano, usted no es ni de ningún lado de esos. No, usted es de Villegas, usted es de Teniente Rey, usted es de las calles de La Habana Vieja, usted es de su barrio. Pavel trabaja de una forma distinta, nunca antes vista esa forma de trabajar aquí en Cuba. Lo hace con todos los niños, ningún potencia de posibilidades no tiene. El futsal es uno de los pocos deportes que no tiene pirámide deportiva en Cuba. Y nosotros, en La Habana Vieja, hemos logrado crear esa pirámide deportiva. Solo desarrollando el fútbol de salón en Cuba, tendremos grandes resultados en el fútbol de campo. ¡Vámonos!